Buenas tardes, bienvenidos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y con muchas ganas de empezar un nuevo mesa y mantel que os traemos aquí a vuestras pantallas de PTV Málaga. Claro que sí, un ratico de distensión, de evasión, de diversión y de paso de aprender algún platillo nuevo que nos saque de un apuro, que nos viene muy bien a todos, ¿verdad que sí? Ya saben que pueden contactar con nosotros a través de redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, que nos pueden plantear sus dudas, que nos pueden preguntar o pedir algún tipo de plato, todo lo que ustedes quieran. La cocina de PTV Málaga está abierta a nuestros malagueños y a nuestras malagueñas como no podía ser de otra forma. Y ya saben que habitualmente y afortunadamente para mis compañeros no soy yo la que cocina, claro que no. Tengo una invitada de excepción, que además me hace mucha ilusión, no por el cargo que ostenta, que es muy importante, sino por la persona que hay detrás del cargo, que se llama Mercedes García Paine. Un placer, ya saben que es la delegada de Educación y Políticas Sociales aquí en Málaga, había algo más por ahí en la cartera. Educación y deporte, educación y deporte. Y además, por si fuera poco, a ti te conocemos por una labor maravillosa de la que eres, sigue siendo presidenta de honor de la asociación Nena Paine, que te conocemos los que te queremos de hace mucho tiempo y te admiramos y a tu familia. Entonces, pues tú estás aquí como una amiga. Pues sí, la verdad es que sí, además estoy nerviosa, estoy como deseando empezar, pero muy bien, muy bien, más contenta. Me alegra mucho que hayas venido, sé que tienes una agenda hasta aquí. No, pero esto es un placer, siempre hay que sacar hueco para estas cosas porque la verdad es que, bueno, como tú has dicho, son momentos para distraernos un poquito, reírnos, relajarnos. Y bueno, si la gente al final disfruta de un buen plato, pues mira que bien. Y yo sé que tú, de tradición, familia, sois muy buenos cocineros. Ya tu madre era buena cocinera y tú eres muy buena cocinera. Bueno, sí, la verdad es que afortunadamente me enseñaron desde muy pequeñita y bueno, yo soy la que cocino en casa. Bueno, ahora ya con el cargo, la verdad es que tengo que reconocer que he dejado a otros hermanos paso, pero bueno, antes de la pandemia, todos los sábados y domingos hacíamos comida familiar, que somos diez hermanos y la que se ponían los favones soy yo, mis hermanos, ahí está mi hermano chico, el Juanpi, que me pide esfavada. ¡Hala! A mí me dice que son mis platos auténticos, así que sí, la verdad es que me hace mucha ilusión y me gusta mucho cocinar además. Y hoy además me trae un plato que me lleva diciendo un rato, no es mi plato estrella, pero es el que estoy haciendo yo últimamente. Sí, es verdad, es que como hay menos tiempo, últimamente hago este como plato estrella cuando hay un invitado en casa y bueno, pues la verdad es que es muy recurrente, muy rápido y está muy bueno. El martes pasado mismo tuve en casa a mis hermanas y le hice este plato por practicar, por venir más entrenada y la verdad es que les encantó, me decían, este plato está muy bien, pues venga, ese es el que vamos a hacer. ¡Qué chulo, qué bien! ¿Qué plato? Cuéntanos a los malagueños qué vas a hacer. Pues mira, voy a hacer el revuelto de gulas y gambas, es el típico tradicional revuelto de patatas, pero lleva gulas, lleva gambas, la patata frita y lleva huevos. Y la verdad es que, bueno, es un plato, insisto, muy facilito de hacer, como vais a ver ahora y muy recurrente porque la gente queda muy satisfecha y oye, en eso consiste ya que invitas a alguien a casa que se vaya contento. Total y además ligero, sano, lo tiene todo, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Porque es muy ligerito, muy apañado, tiene de todo, tiene su proteína, tiene su pescado, tiene su patata, lo lleva tú pa'lante. Tú pa'lante. Pues mira, si quieres empezamos, fíjate que tenemos ahí los ingredientes que tú me pasaste para que todos, quien quiera, pues pueda hacerle una fotillo, un pantallazo y lo tenga y oye, pues mira, pruebe mañana y nos mande la foto. Eso. Que nos hace mucha ilusión. Pues empieza tú por donde, tú solo, por la patata. Pues yo voy a empezar la patata, que la voy a pelar y la voy a... Genial, pues si quieres que yo te ayude con otra papa, pues mira, aquí, como tú quieras, ahí tienes el cuchillo. Y así vamos más ligeros. Y mientras tanto, pues me vas contando, me vas contando cosas, porque yo sé que tú perteneces a una familia muy numerosa. Sí, la verdad, somos diez, hermano. ¿Soy diez? Soy diez, yo soy la novena. ¡Hala! Yo soy la novena, soy... ¡Madre mía! De la niña a la pequeña, pero la novena de diez, vamos. La novena de diez, o sea, es que esas familias ya se ven mucho menos, ¿eh, Mercedes? Bueno, ahora yo creo que es muy complicado verla, así que es verdad, pero alguna queda, ¿eh? Que he conocido yo algunas... Bueno, mi padre son once, ¿eh? Que son valientes, como yo digo. Pero nosotros estamos colaborando mucho con la natalidad, yo ya tengo veintinueve sobrinos. ¡Qué barbaridad! Así que... Y uno de camino. O sea que la pirámide demográfica la estáis ensanchando vosotros. Nosotros, los García Paine, ya te lo digo yo, que los García Paine en eso estamos aportando. A tope. A tope, a tope. Y cómo se vive una familia numerosa. Tenéis que organizaros muy bien de entrada las comidas, ¿no, Mercedes? Porque eso es fundamental. Bueno, en casa yo teníamos por costumbre, mi madre hacía un menú, que lo teníamos pegado. Eso lo he mantenido yo hasta ya, te digo, hasta hace poco, que bueno, ya con el cargo un poco más complicado, aparte ahora me he independizado, entonces... Claro. Pero nosotros hacíamos un menú y lo pegábamos en la puerta, en la nevera. Ah, ¿sí? Y así no nos confundíamos. Mi madre intercambiaba los platos y somos muy de cuchara, muy, muy de cuchara. Ajá. En casa, todas las semanas se come lentejas, garbanzos, habichuelas. Eso es sanísimo y buenísimo. La sopa, eso, vámonos, mis sobrinos se han criado todos así. Ajá. Y la verdad es que, bueno, con mucha organización y sobre todo buscando los recursos más económicos, porque para darle a comer a tanta gente, pues hay que... Pues ese es el tema, tienen que ser comidas humildes, no podemos ir a comer angula y... Totalmente, totalmente. Qué bien, qué bien. Y además, fíjate que no solamente y no contentos con alimentar a las familias, os dedicáis también y surge esa labor social tan bonita de que todos los niños y niñas estén integrados, no les falte nada, cualquier menor en riesgo de exclusión social, ¿verdad?, a través de esa asociación que, para quien no lo sepa, que yo creo que no hay en Málaga nadie, que no lo sepa, pero por si hubiera algún despistado, Mercedes, recuérdame cómo nace Nena Paine. Bueno, pues mira, la asociación Nena Paine nace cuando yo vengo a Málaga, mi madre enferma de cáncer, ella falleció a los tres años de yo venirme, yo estaba viviendo en Melilla, y yo empecé dando clases particulares en casa, como un complemento, digamos, al tiempo que yo estaba, porque yo, digamos, me dediqué en cuerpo y alma a mi madre. Claro. En su enfermedad yo decidí dejar mi trabajo y hacerme su cuidadora. Yo soy periodista, yo he trabajado en Melilla de gerente de Melilla Baloncesto, pero opté por venirme a Málaga y cuidar de ella. Así que, ya estando con ella, bueno, pues un poco por distraerme, por hacer alguna cosa, empecé dando clases particulares a un niño en casa. Y lo que se convirtió un niño en casa pasó a ser 17 en la puerta de mi casa todos los días. No veas. Porque este chico, lo que le pasó fue que coincidió que su madre tuvo una mala época y me dijo, oye, mira, que yo no te puedo pagar las clases ni nada. Y yo, no te preocupes, yo te la doy gratis y te encanta. Porque es verdad que mi niño sacó muy buenas notas, mi frágil, que ella es un hombre hecho y derecho, que yo sigo... ¿Sigue manteniendo el contacto? Sí, 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 por supuesto. Entonces, se corrió la voz y empezaron a venir un montón de gente allí a pedirme que yo ayudara a sus hijos. La verdad es que lo hice con mucho orgullo, mucha gana, pero claro, llegó un momento que mi padre me dijo, mira, tú te tienes que salir de la casa, como sigas metiendo niños aquí en el salón, no podemos buscar un problema. No, 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 malas criaturas, ya ves. Y así fue como empezó y surgió la idea de crear algo diferente, que fuera una asociación, que al principio fue una academia. Luego, tristemente, mi madre falleció y al fallecer, pues ya decidí ponerle su nombre en honor a ella, un poco porque ella me, digamos, vio cómo nació todo, porque ella estaba viva cuando yo empecé este proyecto. Por lo tanto, ya en honor a ella, pues decidí ponerle su nombre, la asociación Nena Paine, que al día de hoy, pues ahí sigue haciendo una labor increíble en el barrio de Ciudad Jardín, que ya tenemos pues cerca de 50 alumnos, todos graduados, algunos tenemos cerca de una veintena en carreras universitarias, haciendo universidad a grados medios, grados superiores, y ahora actualmente pues tenemos como unos 150 repartidos en numerosos espacios, porque con esto del COVID, pues hacemos los grupos burbujas de 10, por horas, en fin, todo muy bien organizado, pero la realidad es que seguimos atendiendo y haciendo una magnífica labor. Tenemos principalmente educativa, pero también es verdad que tenemos el economato, que lo tenemos en el Parque del Sur, que lleva el nombre de mi mejor amiga, que también falleció de cáncer, de Pili Galera, y luego pues tenemos la escuela de padres, tenemos el equipo de fútbol, en fin, ya tenemos muchas cositas. Tenéis un pedazo de asociación que hace un trabajazo increíble, Nena, y que, Jolín, más que sabes tú de educación y de trabajo en educación, en las peores condiciones, que ahí es nada. Que ahí es nada, lo has dicho. Pues es que... La verdad es que es un orgullo, es un orgullo ver, además, sobre todo, ver que los niños avanzan, que salen adelante, que aprueban sus cursos escolares, la realidad es que es una satisfacción muy grande, ¿no? Y yo, bueno, pues muchas veces pienso que mi madre en el cielo seguro que está muy orgullosa de la labor que se está haciendo y, sobre todo, ver que realmente es una labor que transforma la vida de esos niños, ¿no? Que el objetivo es romper esos eslabones familiares y que muchos de ellos que arrastran generaciones de tener que pedir ayudas a la administración, de vivir de banco de alimentos, pues que ellos el día de mañana puedan tener su propio trabajo y finalmente romper ese eslabón familiar que yo digo y que sean parte del cambio del mundo. Y yo eso es el mensaje que en la asociación le trasladan continuamente y me consta, bueno, pues eso, ¿no? Que ya los tenemos ahí, tenemos los primeros licenciados, tenemos los primeros ya graduados en grados medios, en grados superiores y la verdad es que es un orgullo verlos ya todos hombres y mujeres tan grandes cuando vienen allí a vernos, a saludarnos, qué orgullo. Bueno, algunos, anecdóticamente te digo, que están haciendo sus prácticas con nosotros. Fíjate tú. Qué chulada, qué me parece tan increíble porque eso se cuenta como si no, mira, mientras tanto estoy calentando aquí el aceite, se cuenta como si fuera nada y eso tiene un currazo y además romper una escalera social y poner un ascensor ahí para que esa exclusión se transforme en éxito profesional y con eso en supervivencia. Ostras, es que es una barbaridad, es una barbaridad. Pues mira, sé, Mercedes, que tenemos al otro lado de la línea, ahí mis compañeros han puesto un 951-150010, 951-150011. Hoy voy a ir un poquillo más rapidito con las llamadas, ¿vale? Lo advierto a los compañeros y a los amigos que ya nos están esperando para darle más fluidez porque estoy segura que a Mercedes le va a llamar más de uno, me da a mí la sensación. Así que voy a empezar. Buenas tardes, ¿quién habla? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás? Yo como siempre, fenómeno. Hoy fenómeno, pero hoy no tenemos mucho tiempo para poesía. Bueno, más rápido esto. Además es muy especial esta de hoy. Ah, venga, pero ¿tú conocías a Mercedes, Pedro? No, no la conocía, ¿no? Pues mira, ella la conoce, Pedro Martí. Hombre, me ha gustado lo que ha hablado de Melilla. Anda. Anda. Yo estuve allí, mi mujer primera era de allí también. ¡Hala! ¡Míralo! ¡Es un placer, Pedro! Pues Pedro es poeta, además de cocinero. Anda. Lo que pasa es que me trae cada poesía. La poesía se titula... Ella va a subir su libro. ...una luz de mil colores. Adelante, Pedro. Con la fuerza de un torbellino se manifiesta su grandeza personal, derrochando hermosas cualidades en todo momento con sus verdades. Es persona de firmes convicciones. Nada derreda, siempre avanza. Su firme estructura, sin pestañear, le lleva con fina solera a señorear. Se llama, atención, Princesa Sánchez. ¡Hala! Ya me he quedado... El arte, el arte le acompaña. ¡Ay, Dios mío! Sus expresiones a todos les remueve. Gracias expresa en todo momento. Ni es que ella brilla por sus sentimientos. Bueno, bueno, bueno. ¡Pedro! ¡Qué bonito! ¡No me hagas esto! ¡Qué bonito! Su corazón expresa cálido amor, rebasando su sencillez, el esplendor, que al tratar a su semejante con calor, se entiende que les habla una bella flor. Ahí hemos acabado, ¿no, Pedro? Sí. Muchas gracias, Jolines. No me hagas esto. Bueno, y estás dedicada, ¿eh? ¡No! No hemos dado cuenta, Pedro. No, no, no olíamos la tostada, ¿no? A mi amiga Princesa Sánchez. Muchas gracias, Pedro. Por todo de cariño y admiración. Muchas gracias, Pedro. De verdad, yo sé que eres estupendo. Siempre nos traes un montón de poesía. Y yo de verdad que te voy a invitar a que vengas al programa de Diego Bandera a la sección de poesía que alguna vez creo que has venido, que te ha traído Diego. Porque eres un pedazo de artista. Sí, que es verdad. Un pedazo de artista. Un pedazo de artista. Bueno. Muchas gracias, Pedro. Nada. Anímate a hacer el revuelto, ¿eh? Eso. Anímate, Pedro, que esto está buenísimo y es musa, ¿no, hijo? Ya sabes que todo es calidad. Eso. Bueno, pues un besico, cariño. Vale. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, Pedro. Pero... Las confianzas ya. Claro, claro. Ya, pues cállate. Cállate, sí. Es que vamos a ver. ¿Para qué vamos a andarnos? Me estás interrumpiendo. Por favor, que yo he venido a hablar de mi libro. Claro que sí. Es una maravilla, Pedro. Y sé que tenemos a otra persona a la espera que quiera hablar también, en este caso, por favor, la poesía a Mercedes, que es nuestra protagonista. Yo no. No, yo estoy encantada con que te lo dediquen a ti, que también te lo gana. Yo he venido aquí, pero la protagonista es ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, mi Tere. ¿Ya la conozco yo? Ahí está. Tere Calderón, del Barranco del Ciprés de Campanilla. Tere, ¿qué te parece la invitada esta tarde? Excelente. Muchas gracias, Tere. Tú has visto el trabajo y la labor que ha hecho siempre, pero que además ahora siguen haciendo en el cargo que tiene Tela de responsabilidad. Te voy echando patatas. Tú a tu bola. Ah, vale. Como Pedro, ¿no? Como Pedro. Tere. 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 ¿Qué? Para la cena, un cúmico de naranja. ¿Al niño lo tiene estruando naranja? Bueno, pues mira, abrazo estar haciendo. Hola. Este habla y mira la tele, ¿sabes? Ah, claro. Ay, qué gracioso. Como la tele no tiene voz. Escúchame, Fernando, que te manda un saludito a Mercedes, que te escucho yo más tarde, pero ella es la primera vez que te escucha. Vale, un besito. Un besito. Un besito, Fernando. ¿Cuántos añitos tiene, Fernando? Ocho. 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 Mucho que estás en tercero de primaria. No, en segundo. Ah, en segundo. Anda. A puntito ya. A puntito ya, ya para salir, para la siguiente. Pero queda un trimestre. Queda un trimestre. Un trimestre, hijo, sí que es verdad. Todos tenemos muchas ganas de acabar, cariño. Bueno, cariño, muchos besitos. Igualmente. Qué gracioso. Qué gracioso. Qué gracioso. Adiós, Tede, adiós, Fernando. Bueno, un día de esto, cuando entre más calor, voy que una tarde, ¿vale? Eso, te llega, Fernando y tú, y no hacemos algo. Anda, me voy a llevar hasta Fernando. Llévate a Fernando. Hombre, lo tienes que traer, que lo veamos. Eso. Exactamente, pues me lo voy a llevar, ¿vale? Por favor, te lo pido. Venga, guapa. Adiós, bonita. Un beso para las dos y que tiene muy buena pinta esto, ¿eh? Que estás haciendo. Muchas gracias, muchas gracias, Tere. Vamos a ver, ya me dirán, a ver qué tal la nota. Venga, mira, princesa, nomás manda lo de la semana pasada. Es que a mí me exonto quejas, pero ¿qué te tenía que mandar yo a ti, Tere? Lo de la comida que pedí. No, he empezado a verlo porque estaba. Y dice, yo te mando, digo, porlo. Dice, no, yo te lo mando por el WhatsApp. Pero te dije que él me lo publicara en Facebook y yo te pudiera etiquetar. Es que claro, me manda 200 fotos por el WhatsApp de toda la comida que ha hecho toda la semana. No, no, de lo que hizo el muchacho la semana pasada que nos invitó que íbamos a ir a Santa Catalina. Ah, Santa Catalina, es verdad. Que hizo, no me acuerdo ahora lo que hizo, pero algo hizo el muchacho. Muy bueno, muy bueno, tenía una pinta buenísima. Hizo los raviolis, ¿no? Eran unos raviolis muy ricos, me acuerdo. Sí, sí, sí. Tú me dijiste, te lo mando por WhatsApp. Digo, vale, mándamelo. Pues no te lo has acordado. Chiquilla, ahora lo veré, Tere. Tú piensas que yo también estoy una amiguita agobiada, pero yo no te preocupes que nunca es tarde si la dicha es buena. Yo ahora te busco tu foto y lo publico, ¿vale? Venga, vale, guapa. Adiós, cariño. Adiós. Venga, que os funda. Hasta luego. Gracias, Tere. Yo creo que mi WhatsApp lo tiene toda Málaga. ¿El tuyo es igual o cómo va? Igual. Bueno, entonces no es. Igual. Esto es, vamos. Eso es una locura. ¿Cómo gestionas el tiempo, Mercedes? Porque no me quiero imaginar si yo, que no ostento ni de broma la responsabilidad que tú, ya me agobio muchas veces, ¿tú cómo lo haces? Bueno, pues no te voy a engañar, mira, yo me levanto y me acuesto pensando en hacerlo lo mejor posible. Y gestionar el tiempo es, bueno, la agenda en el día a día. Es verdad que tengo a Jorge que me ayuda muchísimo. Que es el que me gestiona todo lo que es lo puramente profesional, que es lo que ocupa prácticamente ya el 80, casi el 90% de mi día. Pero el objetivo es levantarse con mucha actitud, con ganas de mejorar, de cambiar las cosas, de poner mi granito de arena. Y estiro el día lo máximo, lo máximo. Intento atender a todo el mundo. Es verdad que ahora hay, o sea, yo te reconozco que antes cuando eras nena pa y ne solo, pues había muchísima gente muy contenta. Había gente más descontenta. Suelen decir que no cojo el teléfono, que no respondo. Y digo, bueno, por ponerte un ejemplo que ya me ha sonado dos veces el móvil mientras estoy aquí porque me salta el reloj. Y digo, pues que no puedo porque si estoy en un programa de televisión, pues no cojo el teléfono. O si estoy en una reunión, pues no cojo el teléfono. Pero es verdad que cuesta mucho gestionar. Pero es verdad que la gente se va acostumbrando. Y cuando ya le vas un poco reeducando en eso del móvil, al final lo entienden que una realmente... Yo de verdad que con el tema de... Bueno, antes de las dos consejerías y ahora tener educación y deporte... Una barbaridad. Es que trabajamos de luna a domingo. De luna a domingo. Yo este fin de semana pues tengo un campeonato, la final de Europa de las Panteras. Exacto. Hombre, rincón. Claro. Y una mala caña que estamos todas ahí con el... Totalmente. Pues somos panteras. Somos panteras a tope. Totalmente. Luego el domingo pues la Federación Andaluza de Badminton me ha invitado también a un partido que hay en Fajirola. Exacto. Entonces una está todos los días expuesta trabajando y bueno, si tuviera que estar todos los días con el móvil, entonces no... Vamos, me tendrían que ingresar por ansiedad seguro, vamos. Yo cada vez que miro el teléfono veo 200 whatsapps. Yo en mi grupo de confianza, seguro que además hay madres que me están viendo de los llenos y mi comadre. Sí. Yo les pongo resumen, se mueren de risa conmigo. Pero yo cuando veo 200 whatsapps digo, no pensarán que yo vaya a leer esto. Es imposible. Abro y digo resumen, entonces me manda un audio misa, que me suele mandar un audio y me dice, comadre, ¿qué? Y me cuenta todo lo que hayan hablado. Claro. Ahí está. Y eso es lo que hago también con mi grupo que tengo todas las camperitas, que nos llamamos. Y ahí pues eso de vez en cuando, para que no se lo tomen a mal y sepan que yo estoy ahí también, pero lógicamente el trabajo. Y que claro que cada uno vive lo suyo como lo más importante del mundo y tienen todo el sentido, pero es verdad que tú tienes que estar en lo más importante de todos y es que eso es que es una locura. Hay padres que me escriben, que consiguen mi teléfono y a mí no me importa, a mí no lo sabe Dios, de verdad que no me importa. Pero claro, para cada padre su hijo es el más importante, pero yo cuando puedo le digo, es que tengo 350.000 alumnos en Málaga, es que tengo 350.000 padres que su prioridad son sus hijos. Yo intento hacerlo lo mejor posible, pero lógicamente con que me llamen 5 al día no doy abasto para responder e intentar hacerlo lo mejor posible. Entonces bueno, intento hacerlo con mucho cariño, escuchándoles siempre, que creo que es lo más importante, que se sientan escuchados, que sepan que estoy ahí y bueno, intentar solucionar todo lo que me sea posible, lógicamente. Sin duda, sin duda, no, pero desde luego que gestión del tiempo tienes tú una tarea importante. Bueno, esto ya está casi a punto, vamos a pasar a la segunda fase. Para que se acaye, sé que habrá alguno que se acabe de incorporar y dirá, ¿qué estamos haciendo? Pues bueno, pues estoy aquí con Mercedes García Paine, que ya conocen ustedes, que es delegada de... Educación y deporte. Es educación, pero educación y deporte fundamentalmente y que está haciéndonos un revuelto. De gula, maravilloso, con su patotica, con su huevico, con su gambita, estupendo, ¿vale? Que todavía están a tiempo de unirse, porque lo único que ha hecho por ahora, vamos muy iniciado el plato, que es pelar, lavar muy bien las patáticas, trocearlas, como estáis viendo ahí, eso no es una juliana, es un troceo... Eso es una neniana. Es una neniana. Eso es... No te voy a engañar. Son las patatas a los pobres de toda la vida de Dios. A mí me hace mucha gracia porque yo tengo un amigo que dice que yo soy una cocinera pija porque necesito un pinche. Yo siempre llamo al que sea, le digo, ¿me puedes pelar las patatas? Porque no sé. Pero si las has pelado muy bien, ¿eh? Pero no, 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 no están bien. Ya te digo yo que me faltan puntillas. Mira, no están ni muy gruesas ni muy finas. Alguna gruesa ha caído, pero el que se lo va a comer no... No lo va a notar. Tú lo vas a sacar a ti. Tú sabes que con el hambre ya hasta ahora vamos a estar nosotros... No, y si están bien fritas no pasa nada. No. El problema es que... Y hay un truco que primero fuerte un minuto, luego flojo como está ahora. Es verdad. Y luego fuerte otra vez para que se tueste. Ese me lo explicaron a mí y ese es el truco, me queda a mí muy bien. ¿A eso se te ha quedado a ti? Eso se me ha quedado a mí muy bien. Es lo único que... Oye, tienen una pintaza, tienen una pintaza... Sí, es verdad, mira. Y total, si es que fíjate... Tiene buena pinta, tiene buena pinta y esto ya está a punto. Eso está ya a punto y mientras seguimos haciendo, seguimos atendiendo llamadas. Si quieres, Mercedes, da tú las buenas tardes que tenemos alguien en espera. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién nos habla? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? ¿Quién tenemos el gusto de oír esta tarde? ¿Quién eres? Hola, buenas tardes. Sí, eso ha quedado clarísimo. Buenas tardes. Pero digo yo, ahora el siguiente paso. ¿Quién eres? Yo quisiera... ¿Quién te envía? Yo quisiera... Yo quisiera... Quisiera... Dígame usted. Contratar a la delegada para una comida para 5.600 personas. ¿Para cuántas? 5.600 personas. Mira, yo lo más que he hecho ha sido para 50. Pero, ¿será multiplicarlo por unas pocas veces? Yo muy gustosamente me ofrecería a ayudarla. Pero dinos quién eres, por tener una idea, ¿no? Por saber... Bueno, yo soy Juan Carlos Valdivia. ¡Hombre! La alborra... Yo digo, ¿quién será que tiene la zona que tiene? Yo cuando he hecho 1.600 personas digo, o me va a dar de comer a todos los niños de Málaga, o aquí, o yo qué sé. Ahora ya lo he pillado, ya lo he pillado. Hola, Juan Carlos. ¿Estás viendo mi platito? Hola, sí. Yo voy a... Ahora voy para allá y voy a tomar una tapita, ¿no? Dejarme, a pasarme una tapita. ¿Qué doy? Esto es que da para... Sí, es que no lo consigo. Esto da nada más que para dos personas, pero lo multiplicamos por 1.500. Bueno, sí, para los tres hay, ¿no? Para los tres hay. Para princesa, para ti, para mí hay, ¿no? Sí, para ti, para mí hay. Pero tú estás... Te pillamos retirado. Como no te pego una carrerilla de aquí, vas a tener que rebañar la sartén, compadre. Totalmente. ¿Me llevo un tapita o algo? No, un bocadillo. ¿Qué me llevo? No, con un platito, un platito, Valdi. Eso, un platito. Bueno, que me alegro mucho que estés ahí, que estés muy guapas las dos. Muchas gracias. Y que ya probaré yo estas dudas con gambitas y patatas que están muy ricas. Te voy a decir una cosa. Al principio me he asustado. Juan Carlos, escucha, que te quiero decir una cosilla. Que al principio me he asustado, cuando has dicho lo de los 5.200, digo, verás, ¿tú dónde quieres que cocine yo? Yo también. Que también te digo una cosa, que yo me hubiera remangado y cocino lo que haga falta, ¿eh? Juan Carlos nos ha dado un mal ratito a las dos gordos, ¿eh? Ha habido un momento de sudar una amiguita de goterona gorda, ¿eh? No te digo nada, ¿eh? O sea, a mí me gusta creer atención, me gusta creer atención. Eso, eso. Bueno. Un besito para las dos. Muchas gracias por llamar, Bardi. Un besito fuerte. Hasta luego. Ya te lo voy a sacar ya. Qué arte tiene el Bardi. Hay que gracioso. Qué arte tiene el Bardi. Yo lo quiero mucho a él. De Ciudad Jardín también. Hombre, de mi barrio. Para quien no lo conozca, Asociación de Vecinos de Ciudad Jardín. De Ciudad Jardín. Es que Bardi es una autoridad. Es una autoridad, una autoridad en el barrio. Pero quiero a él mucho y a su familia. Totalmente. A sus hijos, a su mujer, porque son gente muy buena. Es verdad. Que me han cuidado a mí mucho, siempre con muchísimo cariño, cuando más lo he necesitado. Sí, verdad. Lo digo de verdad, sí. Sí, sí, sí. Además, ha estado siempre muy cerca en momentos difíciles que nos ha tocado vivir a mi familia. Y la verdad es que se agradece. Ya. Son gente auténtica, gente de corazón y gente que sabe que está ahí siempre. Totalmente. Así que, después de este susto, se va a enterar cuando salga yo de aquí. A probar revuerto, ya te digo yo que lo hago. A probar revuerto, ¿quién yo sé? Se lo voy a dar a mi Lolita, pero a él no. Ay, cuánta gente de todo el tejido asociativo, el trabajar, ¿no? En Nenapa y Nen, pues hace que al final, en Málaga es una familia. Hemos creado familia, somos familia. Nos llevamos muy bien con muchísimas asociaciones. Y la verdad es que es un lujo ver que hay tanta gente buena haciendo tanto bien. Sí, total. Y que enseguida nos arropamos unos a otros, la verdad es que es un orgullo haber vivido todos los momentos que he vivido. Y te reconozco, princesa, que es lo que más echo de menos ahora que estoy como delegada. Sí, ¿verdad? Porque una de las cosas que me ha hecho de menos, sinceramente, el compartir esos momentos. Aunque es verdad que con los tiempos que nos ha tocado vivir, ellos tampoco, los pobres, están haciendo grandes cosas. Pero esos momentos de compartir con el mundo asociativo, eso da mucha venilla, la verdad. Pero bueno, son etapas también que uno tiene que ir. Bueno, echamos esto para un ladito, ¿no? Esto vamos a hacer un ladito. Bueno, pues recapitulamos, amigos. Venga. Para quien se acabe de... Esto es verdad, estoy que vamos a ponernos aquí. Yo es que no me aclaro todavía, ¿eh? No, es que esto, la gracia de esto... ¿Tú estás acostumbrada a hormillas de fuego de toda la vida? Toda la vida. Claro. No, yo... Bueno, en mi casa tengo también... Sí, pero para no es un mundo. Eso. Eso es verdad, ¿eh? Ahora vamos a pasar a rehogar la gamba. Muy importante eso. Vale, que va con sal de ajo. Eso. Con sal de ajo. Bueno, un chorreón de aceite. Eso es. Le metemos un poquito para que vaya cogiendo el aceite, el saborcito. Fíjate que ya está ahí haciendo el gollebulle rápido. Sí, eso es un segundillo. Vale. Y echamos... Esto voy a escurrirla, que como bien... Sí, escurrela porque esas se han descongelado ahí de aquella manera, las criaturas. Sí, sí, total. ¿Lo contamos o no lo contamos? En mis rodillas, en la presentación del libro de Antonio Márquez y en Jorge Rando, se han descongelado las... ¿Para qué vamos? ¿Cómo le digo la verdad? ¿Para qué vamos a contar? Vamos, por cierto, que felicito a Antonio. Se han presentado Málaga Furiosa. ¿Sí? Maravillosa. Qué bonito. Antonio es salvado, por cierto. Bájame esto un poquito, por favor. Sí, porque vamos a salir volando. No porque ahora la guilla va cogiendo y esta va a cocer un ratito, pero claro, si me lo pone a nueve, lo mismo... Claro, lo mismo sarta alguna. Lo mismo alguna gamba me dice, mira ella. Esta taca. Claro, es que no. Es que el tema de la gamba. Oye, esto es sencillo, pero tiene su... Que hay que tener su pinta de paciencia, su toque, eh. Cuidado. Yo las dos últimas veces que las he hecho, ha sido con un amigo tomándose una cerveza al lado. Me muero. Ah, sí. Ahora con la porra esta de... Bueno, con la porra. Con esto, que es tristemente necesario, pero que estamos todos un poco hasta el gorro, con más razón que santo. Él se me pone allí, ha pegado allí en la pared. Claro, pues me tendría yo que poner donde se sienta coco jurado para que esta criatura probara un zorbo de agua. Pero claro, tiene que ser, pues como tiene que ser, como manda las prescripciones, recomendaciones médicas, que son las que hay que cumplir. Sí, que es verdad. Eso, hombre, lo que pasa es que hablan los expertos de fatiga pandémica y es normal que haya fatiga pandémica. Es que claro que... Es que somos seres humanos. No, no, totalmente. Y además gente que somos de tanto tocarnos, ¿verdad Mercedes? De querernos... Yo, mira, creo que lo estamos llevando demasiado bien. Lo digo de corazón y yo sé que todos hemos tenido nuestras etapas, cada uno tenemos nuestra mochila, pero en mi casa ha golpeado muy fuerte el COVID y realmente te tengo que decir que yo me he visto superada. Pero tu mano está ya mejor. Bueno, pero yo he tenido tres. Ah, ¿los tres? Yo he tenido, no, de diez, tres. Hemos tenido tres, uno en la primera hora. Yo digo los tres, los que, como la sigo por redes sociales, pues yo me entero. Claro, eso es, pero han estado mi hermano el tercero, que estuvo 88 días en el hospital. Eso es verdad. Estuvo muy grave, muy, muy grave. Bueno, en realidad los tres han estado muy graves, lo que pasa es que él fue el que peor pinta tuvo y muy largo tiempo. Y la verdad es que, de verdad, que yo he sentido frustración, rabia, ira, pena, dolor, un dolor que desconocía. Mira que el dolor más fuerte que yo he sentido fue con la pérdida de mi madre y mi mejor amiga, sin duda alguna. Pero ese dolor de no poder acercarme a mi hermano, de saber, de conocer cómo morían cada día. Y, de verdad, que ha sido durísimo. Y luego, en la tercera ola, en la de enero, fue mi hermano pequeño, el médico, y mi hermana Conchi, la sexta, hizo una trombo pulmonar. Y, la verdad, los dos ingresaron a la vez. Y mi hermano Juan Pablo también estuvo muy, muy, muy grave. Y, de verdad, que yo no he llorado más en mi vida de frustración de la hora. Entonces, yo creo que esto nos tiene que pasar factura porque yo no he hecho ese luto. Porque yo no he podido dejar de trabajar, he tenido que estar al frente de todas las situaciones, hacerme fuerte ante la situación porque tengo todos los colegios, imagínate, la responsabilidad. Pero estoy deseando que esto acabe para llorar tranquila. Fíjate, ¿eh? Qué grande. Estoy deseando que esto acabe para llorar tranquila. Vamos a necesitar tanta educación psicológica. Totalmente, vamos. Yo estoy convencida que... Para poder sobrellevar. Y, la verdad, que aprovecho que yo siempre lo hago. Sé que, vamos, no es el sitio porque estoy cocinando tranquilita, pero aprovecho para agradecer una vez más a la comunidad educativa. Lo hago siempre que puedo porque el éxito de los colegios, que sean los lugares más seguros para nuestros niños, es gracias a ellos. Eso es verdad, porque mira que hubo miedo al principio, que estábamos todos de los contagios. Pero han hecho un trabajazo los equipos docentes, los claustros y la comunidad educativa, porque, al final, limpiadores, administrativos, allí todo el mundo ha colaborado. Incluso los propios alumnos, que ahí sí yo tenía la certeza, que era uno de los grandes miedos, y yo sabía que los niños no iban a dar una guanta así, más. No lo tenía clarísimo, pero porque procedo de un mundo donde he trabajado con muchísimos niños y yo sé lo que es darles disciplina. Y cuando las cosas son serias, los niños responden. Es verdad. Y así ha sido, pero es verdad que yo siempre que puedo aprovecho para agradecer a la comunidad educativa porque han hecho de nuestros colegios lugares seguros y realmente han permitido que podamos dar ese derecho a la educación a los niños y dentro de la no normalidad que nos está tocando vivir, tener por lo menos la normalidad de poder ir al colegio. Que eso es importantísimo. Si todavía estuviéramos encerrados en casa sin colegio. Qué barbaridad. No me lo quiero ni imaginar. Imagínate. Por lo menos tienen esos momentos los niños de... Que tienen que sociabilizar. Claro. Es que tienen, no solamente ya es una cuestión de materia, es cuestión de que ellos necesitan de ese contacto y de esa rutina. Totalmente. Porque si no, es que ya los mayores estamos medio que... Ya ves. En fin. Bueno, creo que tengo otra llamada ahí esperando y tenemos el cortecito de publicidad que si quieres, mientras tanto, tú, ¿qué necesitas? Yo voy a empezar ya con... Pero voy a reponer... Esto estaba limpio, ¿no? Eso está limpio. Sí, ¿no? Eso está limpio porque lo he puesto yo ahí, vamos. Eso está como una patena. Buenas tardes, ¿quién tengo ahí? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién me habla? Que no la reconozco, a ver. Pues la comadre. Que me haga el resumen. Mi Isa, la del resumen. Sabía yo. Mi Isa, pon el resumen. Mi comadre es más paña. Bueno, todas, ¿eh? Todas mis comadres, de verdad. Hame el resumen de esa receta que no la tienes que hacer en el campo. Eso. Ay, calla, no vayas a contar lo del campo que te estoy viendo venir. ¿Qué pasó? Yo no quiero saber. ¿Algún titular? Cuéntalo, cuéntalo. Cuéntalo, Isa. Bueno, a ver. El titular, la delegada de Educación y Deportes se perdió en Villanueva del Trabuco. Pobretica. Tuvimos que ir al rescate. Pero bueno, obtuvo su recompensa. Ha conocido a José todas las mañanas. Le da los buenos días. Es verdad, ojalá me estuviera viendo José porque le he cogido un cariño. Sí, ¿no? Vamos a ver. Ellas quisieron quitarme del medio, pero no pudieron. Ya te lo digo yo. Entonces me mandaron una ubicación equivocada. Claro. Yo, que me pierdo en mi casa, imagínate, en Villanueva del Trabuco. Me mandan a un campo que yo nada más que he visto en fotos, que es la fuente de cien caños. Pues claro, yo cuando me veo que la ubicación me manda a un carril de cabra, pues yo me meto en el carril de cabra. Claro, pa'lante. Yo pa'lante, pa'lante. Y cuando yo llevaba dos kilómetros, miro pa'l lado, pa'l otro, digo, mira, sí, pa' mí, es que aquí no puede ser campo. Ahora yo el coche no tiraba pa' atrás porque resbalaba. No tiraba pa'lante porque yo cada vez veía aquello más oscuro, muerta miedo. Les mando un audio y les digo, comadre, que yo me estoy asustando, que esto ya no es una broma, que yo me he perdido. Vaya, tuvimos que rescatarla. Tuvieron que venir a buscarme. Operación rescate. Pero me rescató José, que tiene 80 años, que no tengo nariz de encontrarlo, porque he ido a buscarlo, pero es que no sé dónde vive. Porque, claro, me encontró porque me perdí. No me he vuelto a perder, gracias a Dios. Pero le di mi teléfono porque nos hicimos una foto, yo le di las gracias públicamente porque fue él el que me rescató. Luego ya ellas vinieron a buscarme porque yo no me movía del sitio. Y todas las mañanas me da los buenos días. Ay, qué arte. Más gracioso, mi José, me explica cómo están las cosas ahí en el campo. Ay, qué gracioso. Y yo pues le doy todos los días los buenos días. Ay, qué gracioso, qué arte, José, un besito muy grande. Ojalá me esté viendo y si no le voy a mandar yo el enlace del programa porque es más apañado. Es que, qué arte, qué... Oye, de verdad, mira qué anécdota venía a contar aquí, Isa, ¿eh? Esa es la anécdota. Ahora me tiene este resumen de la receta. Y mira, tengo a alguien que te va a decir algo. Venga. Ya lo verás. Hola. ¿Qué puedes ver? Hola, mi amor. Es mi oscita. Me amo. Que me amas, cariño. Ay, qué bonito. Más te amo yo, cariño. Bueno, pues nada. Gracias, Isa, por llamar. Me he escuchado. Luego os mando un resumen, tú no te preocupes, comadre. Eso, eso, resumen que me lo debes. Sí, me lo debes, dices. Un besito a los dos. Un besito muy fuerte. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, qué de gente que te quiere, qué satisfacción da eso. Todas mis comadres que son, estas sí que tienen el cielo ganado de verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque sí, porque como yo digo, la sociedad todavía no somos empáticos realmente. Yo digo que mis niños con discapacidad son de foto. Ay, Dios. No, los niños con discapacidad, todo el mundo somos muy buenos, muy cariñosos para las fotos. Pero a la hora de la realidad, la administración, los recursos, se quedan muy escasos. Y la propia sociedad no está preparada. Y al final ellas están las 24 horas del día con los niños. Y esa es la realidad. Y yo las quiero muchísimo de corazón, las admiro profundamente. Aparte de que quiero a los niños como si fueran míos y ellas lo saben. Y yo se les he prometido que yo voy a estar siempre ahí al lado de ellas, luchando, por ayudarles, que tengan el mejor futuro posible. Y la verdad es que me dan la vida y la alegría de verlas todos los días, cómo están ahí. Y los niños cuando me ven una alegría tan grande, es un orgullo para mí muy grande ser su madrina. Y lo llevo por bandera. Y además, yo siempre llevo mi chapita. Y intento tenerlos siempre a la hora de gestionar, tenerlos muy presentes para saber qué haría yo si fuesen mis hijos, cómo lo pelearía. Y como los tengo tan cerca y sé realmente cuáles son sus necesidades, pues con ese agarre con el que trabajo todos los días. Y ellas pues, hombre, tienen el cielo ganado porque realmente sus hijos es lo mejor que les ha podido pasar en su vida, pero están luchando contra una sociedad que todavía no está preparada al 100%. Y lo que perdemos sin ellos, integrados. Y lo que perdemos nosotros. Porque enriquecen tanto, donde quiera que van, enriquecen tanto, porque son tan inteligentes, son tan profundamente inteligentes. Todos dan amor sincero, los quita cuando me ve, es que él siempre dice, en la página te amo. Y yo sé que lo dice de corazón. Sí. En otra persona sospecharías, te replantearía, oye, ¿quiere algo o no quiere algo? Porque lo dice. De interés. Él no, él es, bueno, él y mi Carlito y Cristóbal y, bueno, todos los que, mi busta, a ver tú mi busta, todos, ¿no? Que, con los que estoy, que realmente se les nota que son de verdad, que son sinceros. Entonces, yo, a mí me aportan tanto a mi vida, que, bueno, tengo clarísimo que estoy con ellos, vamos, que estoy a su lado. El día que nos demos cuenta, y tú, como delegada de educación y de deporte, que lo eres, y de cultura, pero especialmente en la faceta de deporte, de que en esta sociedad es como un equipo y los necesitamos a todos. A todos. Pues hasta que no hagamos eso. Quitad los estigmas. Totalmente. Y que, y luego, nuestra obligación, como yo digo siempre, es crearles herramientas para que sean una parte activa de la sociedad. Totalmente. Es que les necesitamos. Es que los necesitamos. Es nuestro deber. Es brutal. Pues mira, si quieres, vamos a hacer una pausica de publicidad y volvemos en nada, en nada, segundos. Seguro que quieres ahorrar en tu factura de fibra. Atento, porque con PTV Telecom puedes tener fibra, 600 megas, con televisión y teléfono fijo por solo 24,95 euros al mes. Con PTV tienes libertad de elegir lo que necesitas. Recibes atención personalizada, mantenimiento técnico gratuito y todo esto sin permanencia. Ahora, si añades a tu par alguna línea móvil, como por ejemplo, Bronze Plus, con llamadas ilimitadas y 6 gigas por solo 5,95 euros, además te llevas TAPI gratis nuestra nueva plataforma de streaming para disfrutar de nuestra televisión temática donde y cuando tú quieres. Llama gratis al 1650 o entra en la web de ptvtelecom.com y contrata ya. Y recuerda, PTV es tu compañía de total confianza. Aquí seguimos, mesa y mantel con Mercedes García Paine, que en Málaga la conocemos fantásticamente bien. Haciendo un revuelto aquí de gulica, de gamba y de huevo. Bueno, el revuelto es lo que tiene, huevo. Que falta precisamente eso. El huevo, falta. Vamos ahora a hacer la mezcla, porque ya se ha hecho la gulita con la gamba, con muy poquito aceite y la sal de ajo. Y ahora vamos a mezclarlo con la patata, para que vaya cogiendo ya también el saborcito. Y ahora nada más que quiera freír los dos huevos, se echa encima y el que se lo vaya a comer lo mezcla y... Y ahora me imagino a mi compañero Ale diciendo, pan, que no he comprado pan. Ay, pues esto sin pan le falta el punto. Le falta el punto, claro, pan. Claro, yo es que soy tan... Mira qué plano cenita tan bonito ahí. Ha dicho. Ese revuelto, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Pues mientras tú revuelves aquí como tú veas, creo que tenemos otra llamada, Mercedes, esto es una locura, ¿eh? Ay. Una locura, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ver. Esto es lo que nos llama ahora. El premio tarjeta de oro. Yo mientras voy a ir echando las papas. Tarjeta de oro. Sí, sí, tú a tú. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, esta la conozco. ¿Os llevo el pan? ¿Os llevo el pan? ¡Ay! ¡No haría un favor! Ay, mi Pepi, que es tanto. Pepi. Dime. Me ha escuchado que hacía... ¿A que le pega el pan? Claro, que le pega el pan. Si no, estos huevos, ¿cómo lo vas a mojar? Y cogerlo ahí con trocitos de pan, todo ese revuelto que ha hecho tan bueno. Eso, tú pregóname también, que como he tenido pocos pregones ya esta tarde, tú echa el definitivo. Ya también se puede, Pepi, tú echa leña. No, yo estoy muy contenta. ¿Qué te gusta una polémica, Pepi? Pepi, Pepi, tú tráenos el pan cuando tú puedas, hija. Pues yo te traigo el pan. Escúchame, uno gordito de estos catetos que engullipe, Pepi. Eso, eso, eso. Que tenga mucha miguita. Muguita de esta café, que eso es mejor que el escobrite, eso absorbe lo que pilla por delante. Totalmente. ¿Qué te parece el revuertico este? Un plato, vamos. Un plato y además un plato que no... Que te lo comes y no te llena. Que queda justo en tu cuerpo. Es un plato estupendo. Esto es un plato maravilloso, vamos, ya te diré yo a ti. Esto es sano, sano. Ya lo digo yo. Buenísimo. ¿Tú lo haces, verdad o no, Pepi? Sí. Me ha dicho aquí. Mira, te di a la gracia porque el otro día me llevaste al Perchei a la Trinidad. Ah, el programa. Claro, yo te llevé, pero fue el PTU realmente. Yo sé que el programa te manda, pero que tú lo supiste, resumí todo muy bien. Ah, mira, me alegro. Te gustó a ti que tú eres... Hombre, como yo de Perchei, mi marido que para descanses de la Trinidad, fíjate tú. Es verdad. Yo lo recorrí, vamos, dos veces lo he visto ya. Hoy, que te ha gustado. Pues mira, que me lo avale el programa. Una Perchelera y un... Me quedo loca. De verdad, porque eso es el mejor aval. ¿Y qué te parece, Mercedes? ¿La conocías así un poquito? No, 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 vamos, así no la... Vamos, desconocía no es. No es Mercedes, pero vamos, no la reconozco mucho. No la reconoces, sobre todo la faceta más personal. Claro, claro, claro. Claro, pero mira. ¿Has visto tú lo que descubrían las personas? Digo. Muchas gracias. Y además la la voz que hace. Eso. La la voz que hace, eso no tiene precio, vaya. Claro que sí. Es el corazón puro. Gracias, gracias de corazón. Corazón puro. Qué bonita eres, Pepi. Escúchame, corazón puro, que me va a traer pan. ¿Tú cómo estás? Mira, yo estoy mejorcita. Que mi Pepi. Aquí. Pero bueno. ¿De lo tuyo? De lo mío, ahí voy, tirando, ahí voy tirando. Escúchame, pero las patas buenas y el pico sano, ¿cómo estamos? No, las patas las tengo regular. Y los ojos llevo dos días patales. Me descaste. Pero vamos, yo no me quiero sentar, yo me muevo. Hombre. Muy bien, Pepi, esa es la actitud. Hombre, llevan la actitud a las ocho y cuarto y así la calle. Es una máquina. Esa, esa es la actitud. Claro. Dí que sí. Que si no, a ver qué pasa. Dí que sí, dí que sí. Yo creo que voy a estallar por... Dí que sí, Pepi. Tú sabes que te admiramos. Ya ves que sí. Pues cariño, mira, escúchame, en vez de brindar, vamos a cascar el huevo en o no a ti. Vamos a... Por nada, reina. Te quiero. Que salga muy bien en los huevos y que el que se lo coma, que se lo coma así, para que se lo coma con las manos, que también te come muy bien. No, si eso, mira, ahí, mezcladito con todo. Dí que sí, pon, ale. Dí que sí, ole. Adiós, cariño. Adiós, besito. Adiós. Es más graciosa. ¿Qué tenemos? Esto es una legión. Esto es una legión. Es de más buena. Yo creo que esto, ah, bueno, tiene que hacer su mijita de pompita. Sí, sí, todavía está frío. Sí, todavía está frío. Es que es mucha cantidad de aceite, por... Mira, le voy a poner esto, a ver si con el arquillo este... Esto ya tiene una pintaza, tal cual. Sí, en alguna ocasión que he tenido la mala pata de que no se me había olvidado los huevos, se ha comido así, ¿eh? Y no pasa nada. Y no pasa nada, pero con los huevos todavía está más bueno. Claro, hombre, es que la yemita y en un momento eso es celeste. O sea, ya que tenemos la suerte de tener los huevos, vamos a freír los huevos para que se coman el plato en condiciones. ¿Tú de salud cómo estás? De salud estoy bien. Cada vez mejor, ¿no? Sí, gracias a Dios. Vamos a la racha que... Por eso que llevo una racha aquí que no le he preguntado yo, pero ya que estamos aquí entre amigas... Yo de vez en cuando miro para arriba y digo, Killo, ya está bien, no, yo. Vamos a repartir un poquillo. Toda la variedad. Vamos allá. La verdad es que sí, bueno, parece que la rodilla responde, afortunadamente. Y el brazo, pues bueno, hace un ratito tenía yo alfisio, vamos, que acabo de salir. Claro, es que la pierna y el brazo, además. La pierna y el brazo, totalmente, vamos, desafortunadamente, ambos miembros. Y bueno, muy bien, estoy haciendo mucho deporte, me he bajado peso, que es muy importante para la recuperación. Y bueno, parece que llevo un mes sin nada. Escúchame, coge el cuchillo que lleva madera. Que no pase nada. Por Dios. Que no pase nada. No, que lo peor es... No, mira, mi comadre, la que me ha llamado, me ha regalado la pulsera. Qué arte. El otro día me la mandó por debajo de la puerta y me dice, comadre, ponte la pulsera, por favor. Digo, venga, me la pone. Digo, yo en estas cosas no creo, pero por si acaso ya... Por si acaso, no, no, no. Me la he plantado, ¿para qué te voy a engañar? Es muy importante, di que sí. Mira, Pepi, viene o no a ti, que has cambiado un huevo, que lo sepas. Entonces es precioso. Me la he jugado, ¿eh? Olé. No, 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 te la he jugado, pero ha salido, ¿eh? A mí, fíjate que así es como me gusta a mí el huevo frito. Porque ahora todo le echamos muy poco aceite. Sí, es que eso de la plancha, eso me dice a mí, mi compañero, el delegado de salud, el Carlos. Me dice todas las mañanas, tú te tomas un huevo con una gota de aceite. Y te digo, mira, una gota de aceite es lo que se me cae a mí cuando abro el tapón. Una gota de aceite quiere eso, ¿cómo se va a comer ese huevo? Pero escúchame, que yo he visto ya que lo están ciendo con agua. Ay, pues escúchame, que se me ha pegado. Ay, cuidado. Espérate, nada, nadie se ha notado nada. No se ha notado nada, espérate que es que tú... No, porque ya el huevo quemado. Ha cogido, no, se ha quemado para nada. Esto es estar el huevo y su ebullición. Pero eso es por la sartén. Es la sartén que no es antiadverente. Tú no te apures. La culpa no es del huevo. Nadie ha notado nada. Ni de la cocinera. Tú comprendes, esta fue la misma sartén donde se me pegó la tortilla. Vamos a hablar las cosas ya con claridad. ¿Por qué no? Las cosas claras. Exactamente. Se ha salvado el huevo. La cosa que es que la culpa no es ni de Mercedes ni mía, fue la sartén. Se ha salvado el huevo. O los pelos se ha salvado el huevo. Y ahora vamos por el segundo. Oye, que yema más hermosa. Sí, la verdad es que sí. El huevo no veas, ¿eh? Despégate. Ahí está. A mí me encanta. Yo es que hacía ya que no veía que hasta que digo yo. Este se está pegando. Cuidado. Mira, en este. Lo estoy viendo. Este lo estoy viendo. Lo he visto y digo, uy. Espérate que, uy. Uy, este ha cogido fuerza. Ahí ya está. Uy. Pero la fuerza la ha cogido. Mira, mira la pompa. El cráter que sale y ya está. Es por la sartén. Hacerme caso. La sartén esta no vale. Este hay que cambiarlo. En la misma donde saquemos la tortilla. Doy fe de ello. Yo quiero incidir en ello. Mira, pues ahí se queda. Perfecto. Uy, uy, mira. Calla. Ponlo en lo alto. No lo ha notado nadie. Nadie, nadie. Nada. Esto se llama deconstrucción del huevo. Ahora está muy de moda. Esto es, a ver, te voy a engañar lo que me hace a mí el pinche. Freírme el huevo porque yo no sé freír huevo. Lo más sencillo. Y la acabas de freír. No, bueno, eso no es freír huevo. No ha pasado nada. Pero bueno. Claro, lo suyo hubiera sido en plata en plato. Ya, pero. Esto te va a quedar ahí. Es muy rollo campero. Me gusta mucho. Me encanta el rollo campero. Mira, Ale lo va a enfocar. Mira qué bonito. Y comemos toda la sartén. Mira. Es un huevo frito deconstruido. Yo es que la gente humilde somos así. Total. A nosotras no salimos. A mí eso de los platos, eso es un pijo. De cristal, de bohemia. Eso yo no. Yo una sartén. Una sartén, hace posible que se pegue. Eso con el cachopan, así. Con el tenedor de cuchillo, eso te muere. Eso es una maravilla. Pepi. Si nos está viendo, trae pan. A ver si vamos a salir ardiendo ahora también. Mira, ahí tenéis el resumen del revuelto de gula y gamba. Hombre, la verdad que el plato estaba ahí. Me lo podías haber dicho antes. No se ha notado. Nadie ha notado. Ha quedado precioso. Esto es todo previsible. Muy sencillo. Esto está perfecto. Esto es una maravilla y esto ya. Mira, esto queda mejor en un plato, vamos a decir la verdad. Pero que está igual de bueno. Esto es lo importante. ¿Tú lo quieres probar? No. 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 No os riáis. No, lo voy a probar porque os lo quiero dejar vosotros los cámaras para que os pongáis que esto es muy poquillo. Pues no. Vamos diciendo, yo lo he hecho y voy a ir a llevar. Ay, que nos tenemos que ir, que nos vamos a la información. Mercedes, un placer. Muchas gracias. Qué rato más bueno. Qué rato más divertido. Mira que vamos a salir ardiendo. Es verdad, que se quema la cocina. Vamos a pagar esto. Te apaga. Te apaga, te apaga. Esta es tu casa, cuando quieras. Muchas gracias. Así encantado de recibir. He estado muy bien y bueno, mando un beso muy fuerte a todo el mundo. Que disfrutéis del plato y bueno, muchísimas gracias princesa por la invitación. A ti por venir, rauda y veloz además. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes por vernos. Y quédense ahora con mi compañero David Morales, que nos va a contar todas las noticias más importantes de la jornada. Un besito. Gracias. Gracias.